¿Cómo recibir el perdón de Dios? El perdón es uno de los temas principales de la Biblia. Desde la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis, y a través de las Escrituras, vemos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores. También leímos cómo Dios las perdonó y restauró. Son historias llenas de lucha, y también del triunfo sobre el pecado y el mal. Así es como Dios desea que vivamos, en comunión con Él. Anhela perdonar nuestros pecados, restaurarnos en su amistad. Dios quiere que nuestras historias también reflejen la transformación que llega como producto de su perdón y su amor. Confesar los pecados Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 Lo primero es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho, decirlas a Dios. Él conoce todo y ya lo sabe, pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él, que le hemos fallado, y que hemos hecho cosas que van en contra de sus deseos para nosotros. Este paso de confesión abre las puertas para que su perdón fluya y nos alcance. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle que Él no pueda perdonar. Su amor y su perdón alcanza y cubre cada rincón de nuestro corazón. Arrepentirse El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9 No basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho, Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos expresamos el dolor que nos causa ver los errores que hemos cometido, y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere. Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos lo que necesitamos en nuestras vidas. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Cree en Jesús Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10 Luego debemos creer en Jesús porque sólo en Él tenemos salvación. Necesitamos creer que Jesús es Dios, que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios. Es importante expresar con nuestra boca la certeza de que hay un nuevo corazón. Debemos confesar que Jesús es el Señor. Decidimos pasar el señorío de nuestra vida en Él. Ya no hacemos más lo que queremos. No vivimos para satisfacer nuestro ego. Él es el Señor, y le obedecemos porque nos ha transformado y ha dado sentido real a nuestra vida. La obra de Jesús Perdón En Él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Efesios Capítulo 1 Versículos 7 y 8 La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que Él pagó para que nuestros pecados fueran perdonados. Él nos redimió, nos rescató y no somos más esclavos del pecado. A través de Jesús somos libres de su poder y todo esto ha sido por la gracia abundante de Dios, un regalo que no merecíamos. Redención Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Colosenses Capítulo 1 Versículos 13 y 14 Gracias a la obra de Jesús y al pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros. No somos más sus esclavos. Ahora pertenecemos al reino de Jesús, reino de luz, reino de perdón y libertad. ¡Qué gozo más grande! Intercesión Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primero de Juan Capítulo 2 Versículos 1 y 2 Dios desea que vivamos vidas de obediencia, pero conoce nuestra naturaleza humana. Sabe que podemos fallar en ocasiones, aunque nuestro deseo es de ser fieles y obedientes. Jesús intercede por nosotros. Es el único que puede hacerlo, porque sólo Él está libre de pecado. Es totalmente justo y misericordioso. Él interviene constantemente a nuestro favor, restaurándonos como hijos perdonados. Dios te bendiga. El resultado del perdón de Dios Salvación Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios Capítulo 2 Versículos 8 y 9 No merecemos ser salvos y perdonados, rescatados del poder del pecado, Pero Dios no los concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Dicha Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Salmo 32 Versículo 1 Que gozo más grande trae el perdón. Hay gran alegría y libertad en saber que somos hijos de Dios. Nuestros pecados ya no cuentan. Dios los borró para siempre. Amor Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas Capítulo 7 Versículo 47 El perdón de Dios llena nuestros corazones de gratitud y de amor hacia Él. Ese amor será evidente a los demás y se manifestará en ocasiones que exalten a Dios y muestren que hemos sido transformados por Él. Nuevo comienzo Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Salmo 103 Versículo 12 Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo. Una nueva vida guiada por Él. Esto fue tu ser espiritual. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Dios te bendiga.